Muy buenas a todos, estamos en Autonauts Y aquí sigo organizando un poquito las cosas Y aprendiendo más, porque madre mía Todo lo que hay que hacer aquí, antes de ponerse a grabar Un capitulillo Bueno, en primer lugar, antes de que se me olvide He organizado aquí el tema de las palmeras, vale Simplemente, con esta que tenemos aquí He dado un par de golpecillos, y he ido haciendo un par de huecos Y plantando, iba a poner aquí el algodón Pero he decidido que no, que lo vamos a dejar con las palmeras De hecho, quiero para que Cuadri quede estéticamente Un poquito mejor Le vamos a alargar Esto por aquí, esto por allí Ahora, a ver Si toda esta fila La podemos mover, tal que así Perfecto, esto, echamos un poquito Para atrás Y esto también Así queda fantástico Vale, ahora lo que tendría que hacer es quitar aquí Un par de cosas y tal, pero bueno Así queda bastante bien, así que vamos a hacer Una pequeña plantación, vamos plantación Vamos a organizar esto para que Tumben las palmeras y la coloquen aquí Con estas, de momento nos va a valer Porque no necesitamos mucho más Y esta la quitaremos de aquí Así que para ello vamos a necesitar Un pequeño bot Que tengo por aquí algunos Aquí Estos que están esparcidos Están por ahí perdidos De la mano de Dios Que he quitado hacer otras tareas Porque ahora os enseñaré el tema del césped Que lo he replanteado todo He quitado un montón de bot Que ya no nos hacían falta Pero ahora vamos a ello Aquí por ejemplo vas a ser el Fabricador De... Uy, se ha quedado aquí ¡Hola, hola, hola, hola! Venga, en un momento Ahí como te vas a tu casa A ver, sí Quitamos esto Ponemos así Esto así Perfecto Fabricador de cocos Esto lo quitamos Lo bajamos un poquito Y básicamente lo que tienes que hacer Es venirte a por... Una maza de madera Eso, eh Vamos a dejarlo limpio, listo Y vamos a dejar aquí La fábrica de cocos Como si lo hubiese un mañana Vale, esto lo hacemos a manos llenas Te vas a venir aquí Ya sabéis Clic izquierdo Le ponemos el área Y le vamos a decir Que haga eso Y hasta que esto se llene Sin más Vale Entonces El área va a ser este El área va a ser este otro Ok Ese es tu área Esto me lo haces Hasta tener las manos vacías Y esto me lo vas a hacer Hasta que se llene Esto Y esto para siempre Ahí estamos Vale Entonces ahora tú Que por cierto Tú no tienes ni botas Ah, sí tienes botas Vale Vas a ser el organizador De cocos Guardamos esto Vamos Vente para acá Vamos a esperar a que venga el otro Con el mazo A ver por dónde va A ver por dónde viene A ver, ya viene por aquí Entonces en cuanto veamos un coco Aquí lo tenemos Vale, pues Tú me vas a venir aquí Me vas a hacer esto Con manos llenas Tu lugar de recoger coco Va a ser Este Por si acaso Eso es Bueno, vas a venir a dejar aquí A manos vacías Y ya está Ya tenemos Al que tira los cocos Y al que los recoge Perfecto Vale, pues ya está Esta zona ya está hecha Hemos terminado de investigar Ya avanzando a otros lares Lo que viene a ser Los nuevos almacenes Los ampliados Estos de aquí Tecnología de almacenamiento Almacén de Maldéor Tamaño 400k Costaba Bueno, pues ya tenemos Esta ampliación Mi curiosidad ahora es Como narices Hago esto A ver Dónde estaban aquí Las cajas Madre mía Que de cosas hay ahora Increíble Bueno Aquí estamos Entonces Esto se fabrica Tres de estos Uno de estos Estos, estos, estos Y estos Con lo cual es una mejora Normal y corriente Entiendo que son mejoras Normal y corriente Es decir ¿A qué me refiero Con mejoras normales Y corrientes Esto Vamos a guardar de aquí Con mejoras normales Y corrientes Me refiero básicamente A A ver A ver Porque Tengo Tengo un montón de cosas A las cuales Tengo que ir Gastando para poder ver Bueno Espérate Estoy yo pensando Claro A ver Si yo pongo Esto de aquí No Y entonces A ver Yo pongo uno ¿Vale? A ver Yo pongo uno Me vengo aquí Y no tiene forma De mejorarse Así que tiene que haber Otra historia Para poder hacer esto A ver Esta caja Sale de tres cajas grandes Más esto Más esto Más esto Más esto Más esto ¿Vale? ¿Y dónde se fabrica Todo esto? Mi pregunta es ¿Dónde se fabrica Todo esto? O sea Yo esto ¿Dónde lo hago? ¿En qué sitio? ¿En qué lugar? No pone Nada Así que Vamos a hacer A ver Aquí se supone Que no Aquí se supone Que tampoco 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 Aquí evidentemente Tampoco Si solo decoración El suelo Evidentemente no En zona de gallinas Tampoco Aquí tampoco Aquí tampoco Y aquí tampoco Entonces Mi pregunta es La siguiente A ver Esto que tengo Cuatro Si yo pongo esto aquí Igualmente voy aquí No me sale Para ampliarlo De ninguna manera Ah Con control Izquierdo Ojo eh Es que Ojo Viendo aquí las teclas Ahora nos ha añadido Que control Izquierdo Delante de esto Te dice para restaurar El almacén O para ampliarlo Vale 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 Entonces Claro Ahora Mi pregunta es Si yo pongo Un Dos Tres Me vengo Con el control Izquierdo Que de cosas Hay que aprender Aquí Y le digo Mejoramelo Uy Y aquí Hago lo mismo Mejoramelo No se puede mejorar Si No se va a poder mejorar Si me pone Me pone a mi Aquí Que Esos pales No se pueden mejorar Parril Silo Grande Palé Grande Este Este es el palé Grande Con tres de estos Se tiene que poder mejorar Por el amor de Jesus Como no se va a poder mejorar Bueno Pues no me deja mejorarlo Pero Ah bueno Claro No se puede mejorar Porque necesitaré Poner Los tres Entonces Amigo Vale Tienes que poner los tres Porque requiere tres Y a partir de ahí Ya va La actualización O sea Todas las mejores 18 tablones Clavos Bueno Recordemos que Una caja simple Vale Una caja simple Eran 25 Yo creo A ver Una que tengamos Una caja simple Ya nada Aquí abajo teníamos Pero no tiene nada Aquí 10 Vale Una caja se puede meter 10 Luego creo que con 2 Son 24 Y con 3 Eran 40 No hombre Con 3 Hay más de contar Bueno Según el producto Vale Pero vamos La mayoría son 100 100 Correcto Vale Si Según el producto Pero vamos Se puede meter hasta 100 Esta es de 3 Y como su encranaje Se ocupa más Pues se puede meter menos Pero vale Más o menos La idea está cogida Entonces Vigas de madera Necesito vigas de madera Para hacer esto Cuestión Las vigas de madera Se supone que ya las puedo fabricar Y las vigas de madera Se fabrican en la sierra circular Que aún no puedo fabricar Que aún no tengo aprendida Vale De acuerdo Igual Vigas de madera Bueno Voy a dejar esto aquí Para un futuro Al menos ya lo tengo aprendido Vamos a ir recogiendo Aquí muros Que estoy haciendo muros Porque quiero seguir ampliando las zonas Porque ya me escasean Los espacios Y aquí Siguiendo ampliando Vale Dicho esto Ya tenemos La mejora de las cajas Como se hacen Pero aún nos falta hacer la sierra circular Para poder ampliarlas Así que perfecto Entonces seguimos Tengo por aquí guardado A ver si lo encuentro Vale Un bloquecillo de estos Que viene a ser Uno de estos Al cual le vamos a meter Un suelipandi por aquí Eso es Y lo vamos a abrir por aquí Porque había también herramientas nuevas Una de ellas será la de cazar Como las vamosas de los pantanos Que era donde estaba Aquí el salabre Esto los salabres me recuerdan A lo de A lo de Raf Bueno entonces ¿Qué requiere un salabre? Una bala Una estructura Y dos de hilo Uh Dos de hilo Vale Vamos a ponerle Hay tormenta eh Cuidado Cuidado que hay tormenta Vamos a ponerle ahí la caja Y vamos a poner a un bot Que los construya ¿Tenemos por aquí más bot? No ¿Verdad? Ya se ha destruido Este es un recuperador Bueno pues cogemos uno de aquí Vale Tú por ejemplo Crack Vas a hacer el fabricador de Salabres Es Eslabres Eslabres ¿Vale? Salabres Ahora sí Vale Entonces pues Vamos a empezar por lo más lejano ¿No? Que viene a ser Estamos aquí Que viene a ser el hilo El activo, el clima Y llueve eh A veces llueve Que lo sepáis Una vara Dos de hilo Y una estructura Bueno vamos a empezar por las varas Coges una vara Verás tú la que vamos a liar aquí A ver coge una vara La guardas Y ahora son Una vara Una estructura Estructura de ventana Estructura de cuadrado Que es esta Coger la estructura de cuadrado He dicho que vamos a empezar por el hilo Y lo vamos a dejar para el último ¿Por qué? Porque yo soy así Me lo vienes Me lo dejas Lo recuperas Lo dejas Y todo eso Va a ser Uno Y ahora nos vamos a venir A donde Cristo perdió el mechero Pero un poquito más arriba Por Dios A ver Si me acuerdo Donde está Y vas a venir a por hilo Vale Vas a coger dos de hilo Para ser exacto Esto tengo que darlo Entiendo Tenemos que fabricar aquí De cosas Y me he fijado otra cosa Y es que Me han desaparecido Literalmente Los tres que fabricaban Estas herramientas ¿Vale? Han desaparecido No sé dónde están Volátiles Pero Pero del tirón ¿Eh? Han desaparecido Bueno Esto me lo vas a hacer Dos veces Vale Vas a trincar y a trincar Correcto Pum 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 Y a su vez Me vas a venir De hecho yo voy a coger otro más Para no hacer el viaje otra vez Que es que me veo Que dejo una Y me tengo que volver a por la otra Que no sería la primera Ni será la última vez Que me pase seguramente Y si termina de grabar esto Sería perfecto Vale Ahí trincamos Entonces vamos allí Al fin Abajo 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 Aquí Vale Pues vienes aquí Vas a dejarlo Y lo dejaríamos también Vas a tener las manos vacías Ya está Con lo cual dejaría los dos A ver si viene el crack Vale Perfecto Vienes para acá Dejas uno Te hacemos el bucle Quieto 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 Un poco de tecla Y la liamos Hasta tener las manos vacías Entonces dejarías los dos Si hace el salabre Ok Lo pillas A ver Centrémonos Lo pillas Y no lo guardas Pues por Por un pelo No lo vas a guardar ¿Vale? Así que yo me guardo esto aquí Vamos a cogerte un chip Claro es que de otra manera Tampoco lo puedo hacer Te ponemos el chip Vale Ya tienes el chip Yo recupero el salabre Tú recoges salabre Bueno Espera Esto te vamos a poner Lo dejas Vale Ahora sí Te sacamos del bucle Lo haces una vez Y esto va a ser Para siempre A correr Crack Y ya está Ya tenemos la producción De salabres Ahora la cuestión es Que necesitamos Alguien que use esto Y empiece a A coger Ojo Vale Aquí hay una zona Bastante buena Para ponerlo Y no tiene la necesidad De irse Ah bueno Pero es que está aquí La otra aquí arriba También Esta está más cerca Esta nos pilla más cerca No sé Si al estar todo esto Ocupado de plantas Tendrá algún problema Imagino que sí Voy a probar yo Una prueba Por cierto Antes de que se me olvide Un pequeño inciso Eh Os acordáis que hicimos esto Para buscar los bots Vale Pues si Los venís aquí Se os actualiza Y se os pone aquí la lupa Vale Buscar bots De esta manera No tenéis que venir Con el tío aquí A buscar Vale Simplemente le dais Y ponéis ya el nombre Con lo cual Fácil y sencillo Todo integrado Y no hace falta Hacer nada con ello Vale Yo lo voy a dejar Con la puertecita Porque me quedo muy mono Y así se va a quedar Dicho esto Cogemos el salabre Claro Es que el tema está En que necesita Un espacio vacío ¿Verdad? Sí Efectivamente Vale Yo me vengo aquí abajo Me da lo mismo Arriba abajo Me vengo aquí Menea Menea Y la sanguijuela Se lleva Vale Pues Vamos a guardar esto Esto lo vamos a quitar Un poquito más para arriba Para que quede mono Son muchos de estos ¿Eh? Venga Un más Eso es Por cierto Descubrí otro Descubrí o me he acordado De otro Y es una carretilla Con un bidón Os la enseño Es una carretilla Con un bidón A ver ¿Dónde está? Aquí en transporte Esta Almacén para líquidos Móvil O sea que podemos Trasladar también Líquido En plan móvil Una locura Bueno Ya la implementaremos Aquí Haré así Para arriba Para abajo Y ya está Vale Aquí vamos a poner Una caja Vale Así de tres Perfecto Y lo que vamos a hacer es Pues la sanguijuela Meterla aquí Se coge con la mano Sin más Cuidado que a ti te chupa la sangre A los robots no Pero a ti te puede dejar Fino filipino Así que dicho esto Vamos a dejar aquí el salabre Te cogemos Tal que a A ti Te ha tocado Y tú vas a ser el fabricador De Sanguijuelas Ahí está Vale Así va Así va el escrito No os comáis la cabeza Entonces cogemos una Le ponemos Que esto lo vas a hacer A mano llenas A mano llenas Te vas a venir Aquí por ejemplo Tampoco Tampoco hay que darle más vuelta Trincas Vale Tú Esto Te lo vamos a Omitir Así A este gacho Pues acaso Esto por aquí Esto por allá Esto hasta tener las manos vacías Vale Y esto me lo vas a hacer Hasta que se llene La caja Para siempre Vale Y vamos a usar un chiquitín Esta vez vamos a cambiar el rango Vas a ser el organizador De Sanguijuelas No se ni que te lo estoy dando Sanguijuelas Sanguijuelas Así Sanguijuelas Así se queda Entonces guardamos esto Tú quitas esto Vale Trincas Tu zona De búsqueda Zona de búsqueda Por la Por la grande Vale Que nunca se sabe Donde va a saltar la sanguijuela Si, si Por la grande Por la grande Vale Esto lo vas a hacer a manos llenas Y lo vas a dejar aquí A manos vacías Madre mía Las sanguijuelas Que vas a sacar ahí Niño Y para siempre Y ya está Hay algunas más grandes que otras Porque Oh no Que vamos a tener agua Aguita Sabes O sea que hace así Simplemente y las menea O sea Vale Pues ya está Vas metiendo ahí a tope Y las sanguijuelas Por aquí Danzando Perfecto Pues ya tenemos sanguijuelas Madre mía Sanguijuelas Sanguijuelas Que se nos van a poner enfermo aquí Los colegas Vale Visto Vamos en 17 minutos He acabado un pelín antes de lo que yo pensaba Así que se me estaba ocurriendo una cosa Vale Y os voy a explicar la idea Y así rellenamos este pequeño proceso de tiempo que nos queda Eh Quiero poner más colonos Vale Actualmente La producción de comida está bastante bien La que me flaquea es un poquito la de setas Y es que me he dado cuenta que como lo tenemos aquí Con robots antiguos La cambiaré en esta zona de aquí Y nos quedará guay Vale Y le haremos una buena plantación Ah por cierto Que no os expliqué Antes de terminar Eh Esto del tema del césped lo cambié Vale Puse a uno que plantara en las dos zonas Con lo cual Si por algún motivo o casual Se quedase sin césped Lo plantaría La caja que está aquí fuera La he metido aquí dentro Me ha costado lo mío Porque claro La planta no la ha dejado toda leche Así que la he puesto aquí dentro Y les he dicho que Uno solo recoja lo que se fabrique Y lo guarde aquí Y que otro Lo coja de aquí Y lo llene aquí Siempre Continuamente Vale Es un proceso Largo, 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 largo Y tendido Así que Mi tamara Que cortan Vuelven a crecer Cortan Vuelven a crecer Cosa que me parece lógica Que no desaparezca el césped Y aquí pues como veis Pues Va todo a tope Va todo a tope Porque no No hay De hecho Yo cojo Al organizador de césped Y esto es un detalle Que no me da cuenta Y es que tienes que buscarme el césped Ahora en los dos lados Vale Me lo buscas aquí En los dos ladetes Eso es Y así me va recogiendo Todo este césped Con lo cual Ahora la producción de césped Es una cosa Exagerada O sea Sin problemas Aquí 86 Con lo cual Van creciendo Sale Lo van dejando Este lo talale Y bueno Tengo muchas ideas Muchas de expansión Y demás Pero claro Tengo que ir construyendo Poco a poco La cosa va lenta Así que bueno Ahí va la historia Vale Y dicho esto Pues bueno Mi idea Lo que os iba a comentar Es las casas En verde En filas así Las quiero poner A lo largo Y o sea Ahora mismo Están así Las filas Pum 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 Pues quiero ponerlas así Una línea En frente de la otra Y decorar el pasillo De en medio Vale Una línea aquí Otra línea aquí Y decorar el pasillo Del medio Pues poniendo alguna palmera Algunos setos Que le de otro rollo De barrio y demás Y así ampliar Pues todo Es una idea que tengo La haremos poco a poco También me he pensado Intentar hacer algún directo De Autonauts Haciendo todo eso Haciendo los cambios Y demás Que suele ser un poco Más largo y tedioso Últimamente tardo más En preparar todo Porque hasta que se me construyen Los muros Hasta que se me construye Todo Voy cambiando Se me hace bastante largo Y me quita el tiempo De grabar otras cosas Y claro Eso reduce el número de vídeos Sé que os gusta mucho Sé también que os gusta mucho De Universin Así que como he visto Que os gusta mucho Estoy intentando grabar Os he puesto Incluso sábado y domingo Capítulos Porque si os gusta Yo me esfuerzo Ahí para vosotros Bueno espero Que os haya gustado Y en el próximo Más Y mejor Y con más cosas Porque aquí esto Le falta vidilla A estos corazones Hay que poner Más colonos Que den más corazones Y esto se investigue Mucho más rápido Adiós Chao Chao